Acá en frente está la UNAM. ¿UNAM? Sí, la UNAM tiene aquí un programa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero qué es ahí? Es ese. Bueno, aquí es UTSA. Aparte de UTSA hay una edición. Ahí estamos, ¿dónde está la UNAM? ¿Merari estudió en UTSA, no? Sí, pero estudió en UTSA. Sí, es ahí, aquí en el centro. Es ahí, ¿se lo dieron también? Bien, muy bien. Esto es la noche. ¿Se ven en Mary's? ¿Es tres universidades ahí? Sí. Sí, muy bien. ¿Cristus Santa Rosa? La salida para todos ustedes muy famosos en el hospital. Sí. ¿Era tiene todo lo que tenía en el ambiente? ¿Este? Sí. Corpus Christi, aquí son todavía dos horas, ¿no? Sí, está muy lejos para nada. ¿A Corpus Christi? Sí. Sí, está más cerquita ya por donde está ya, por la otra carretera, por la 44. Yo tengo Corpus media hora. ¿Y es grande el equipo también? Sí, Corpus está así como San Antonio, pero no tan grande, grande. ¿Se da cuenta como... Guadalajara y Puerto Vallarta, ¿no? Yo creo más o menos, o algo así, pero sí está grande como quiera. Sí, aquí están los primeros y también ahí entran en Corpus. En el equipo de vivir para todos lados, admaso justo como Corpus. No, 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 no. Yo tengo que hacer nada. Necesito que tuve la semana. Tiene que terminar elaborate. Gracias por ver el video.